En los últimos años hemos ido viendo que se habla muchísimo más de la menstruación, se están empezando a hacer talleres, hay artículos, como por ejemplo el taller que estás haciendo del Regenera, pero pasa lo mismo con la menopausia y el climaterio. ¿Dónde podemos encontrar libros o referentes positivos que nos hablen del climaterio, la menopausia de este ciclo? Hay que ir con una intención realmente de encontrar estos libros en las librerías y si no, pues buscar mujeres que trabajen en sexualidad, que compartan talleres sobre el ciclo, sobre la menopausia en sí, porque ellas a veces son las que van comentando qué tipo de bibliografía podemos encontrar, porque no es algo que sea muy comercial y que lo encontremos porque estén haciendo la difusión por la televisión, por ejemplo. Eso no es así, tristemente. Realmente es un trabajo de investigación y yo lo que invito a todas es a eso, a investigar y convertirte en una buscadora de recursos, porque no los tenemos muy a mano. Y ciertamente si vas a tu visita ginecológica tampoco te va a dar el listado de, mira, estos libros puedes ir a la biblioteca, o sea, ni siquiera a comprar, puedes ir a la biblioteca. Que dentro de ser un momento que transitamos todas y que se podría decir que todas lo vivimos igual, pues no es así, porque cada una también estamos atravesadas por la cultura, la sociedad, la economía, la ecología, o sea, todo y todo hay que tenerlo en cuenta. Una cosita, yo por ejemplo tengo una aplicación en el móvil, ¿vale? Que me ha ayudado mucho a conocerme en todo, bueno, en todo mi ciclo menstrual. No sé si hay algo igual. Y como sucede esto, que para nosotras y yo que también vengo de registrar el ciclo, de tener súper clara mis cuatro grandes fases, entender por qué esa semana estaba como más propensa a crear y a darme a los demás y era porque identificaban ovulatoria, ya cuando empiezas a tener los desajustes del ciclo, te pierdes, te pierdes totalmente, ya no sabes si estás en una fase, si en otra o en ninguna. Entonces, bueno, ciertamente estos años de la perimenopausia, anteriores a la retirada total del ciclo, son como muy convulsos, es una coctelera allí de sucesos que no los consigues encajar. Entonces, de ahí vino que por esto mismo, por no haber aplicación, por no haber diagrama, por no haber nada que se ajuste justamente a este periodo de la mujer, yo misma he creado un tipo de agenda, que sí, es este que tengo aquí en… Mujer sin reglas. Mujer sin reglas, con doble sentido. Entonces, esta agenda es un espacio para apuntar lo de lunes a domingo, tus asuntos de la semana, pero además tiene como varios espacios de tablas donde poder registrar qué sentimientos has tenido aquella semana, si ha habido algún signo, algún síntoma, también tiene espacio para la autoexploración de pechos, de cervix, todo para quedarse aquí registrado y de pronto ver si hay patrones que hagan pensar que, bueno, que no es una cuestión de edad, que yo estoy perdiendo la vista, eso es una cuestión de edad, eso no hay vuelta que darle, no tiene que ver con menopausia, nos pasa a ellos y a nosotras, pero sí que hay otras, no sé si yo de pronto tengo taquicardias y digo, ah, vale, esto como me han dicho que es de la menopausia, pues me quedo tranquila. Bueno, hay que llevar un registro porque si hay manifestaciones del cuerpo que se dan recurrentemente, igual sí que hay que ir a consulta médica, ¿no? Entonces, también es un poco para eso, para ir creando relatos y narrativas de nuestra experiencia climatérica, pero también para detectar si puede haber algún tipo de patología que sí que se esté realmente manifestando. ¿Crees que las personas que hoy son menstruales en un futuro tendrán un climaterio más aceptado o más cómodo, tendrán más conocimiento, más conciencia? Yo creo y espero que sí. Igual que ahora están viviendo las personas menstruantes unas menstruaciones y unos ciclos menstruales mucho más informados y mucho más de acuerdo a sus decisiones, porque hasta ahora, eso es lo que hemos hablado, que el ciclo era como una palabra muy desconocida y existía la regla y existían las compresas y los tampones y ya, y no había como toda la investigación de cómo me siento en cada fase del ciclo y todo esto. Creo que ahora están viviendo o espero que estén y estarán viviendo una vida cíclica mucho más informada y consciente y positiva y espero que todo este aprendizaje les quede y además haya muchísima más información para cuando les llegue el climaterio o no les llegue el climaterio. Ciertamente hay que tener en cuenta la cantidad de años que vivimos ahora. Entonces, claro, como que nuestra cultura polariza o eres joven, niña, adolescente, joven, o ya mayor, vieja y para morirte. Entonces, esa etapa intermedia todavía no está valorada y reconocida, salvo para la industria de la cosmética femenina y todo lo demás que ya sabemos. Una amiga en un grupo, en un taller, en ofrecer una charla, pues también ir dejando caer la palabrita climaterio, que también la podemos escuchar como muchas mujeres están adoptando plenipausia. Plenipausia. En vez de llamarle menopausia, porque, bueno, como que refiere a ir a menos, pues plenipausia con un sentido de plenitud. También lo podemos encontrar como segunda primavera, que es como se le llama a esta etapa en la medicina tradicional china. Entonces, bueno, también si vamos a buscar referentes en Instagram, Facebook, donde sea, igual también podemos poner segunda primavera o plenipausia y probablemente nos salten. Me gusta esto de segunda primavera. Sí, es muy hermoso porque, bueno, la primera es la adolescencia, es salir al mundo desde una primavera, y la segunda pues es esta, ¿no? Es un concepto también más armonioso, más bonito, más… sí, a mí también me gusta. Chau. Chau. Gracias por ver el video.